Ya, me voy con Vázquez Alvarado. Tiene siete en seminario, ocho en deberes, ocho en historia clínica. Tiene nueve en lección y nueve en seminario. Pido para cinco. Repito, porque no escucho a nadie. ¿Qué pasó? No. Ya, espérense. Vázquez Alvarado tiene siete, tiene ocho, tiene ocho, tiene nueve y tiene nueve. Para cinco. Ocho a veinte, doctor. Vargas Rey. Tiene diez en seminario, tiene ocho en deberes, tiene siete en historia clínica, tiene nueve en lección y tiene nueve en portafolio. Ocho a sesenta. Tiene diez en seminario, tiene diez en deberes, tiene ocho en historia clínica, tiene nueve en lección y tiene diez en portafolio. Nueve cuarenta. Nueve cuarenta. Tiene nueve en seminario, tiene nueve en seminario, tiene diez en deberes, tiene nueve en historia clínica, diez en lección y diez en portafolio. Nueve sesenta. Espera un ratito. A ver, Sánchez Carla. Tiene nueve cinco en seminario, nueve cinco en deberes, nueve cinco en licenciada, nueve cinco en lección y diez en seminario. Tiene nueve para cinco. Tiene nueve para cinco. Nueve sesenta. Si la dueña de la cuenta puede también ir haciendo sus cuentas y le puede decir en el mismo momento, ¿sabe qué? Eso no es así. Yo saqué mejor. Tiene ocho en seminario. Tiene nueve en deberes. Repito, ocho en seminario, nueve en deberes, nueve en historia clínica, nueve en lección y diez en portafolio. Nueve, doctora. Cerrado, nueve. Seguro, de nuevo. Sí, doctora. Ocho en seminario. Ah, ya. Ramírez, mande. Varios compañeros dicen que están en sala de espera. No sé si los puede aceptar. Sí, yo por qué no voy a aceptarles con gusto. Estoy acá concentrada. Para no cortar la inspiración. Ahí estoy admitiéndolo. Que tengo que tener. Ya. Ahí están aceptados todos, ¿ah? Gracias. Gracias, doctora. Ya. Ramírez. Tienen ocho, cinco en seminario. Ocho, cinco en seminario. Tiene ocho en deberes. Ocho en historia clínica. Siete en lección y nueve en portafolio. Para sí. Ocho, diez. Nada, que es mi amigo, que es mi compadre, es lo que tienen ustedes ahí. Por favor, me hacen las cuentas, porque si no, este, ¿cómo que se llama? A mí no me reclaman, le reclaman a sus compañeros. Y el dueño tiene que estar conectado, escuchando todas sus notas. Ok, vamos. Ocho, nueve en deberes, ocho en historia clínica, nueve, cinco en lección y diez en seminario. Ocho, noventa. Ocho, noventa. Ocho, noventa. Ocho, nueve, veinte. Paredes Astudillo. Tiene diez en seminario, diez en deberes, ocho en historia clínica, diez en lección y diez en portafolio. Nueve sesenta. Ocho, noventa. Nueve sesenta. Mora Gutiérrez. Tiene diez en seminario, diez en deberes, nueve en historia clínica, nueve, cinco en lección y diez en portafolio. Nueve setenta. Nueve setenta. Nueve setenta. Nueve setenta. Ya, Morán, Erick tiene diez. Nueve setenta. Ya, me voy para arriba, ya, ya, me voy para arriba. Ya, me voy para arriba. A ver, bajaña. Bajaña tiene 10 en seminario, tiene 9 en deberes, 8 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. 9.40. 9.40 o 9.20. Sí, 9.20. Barragán, la niña Barragán está ahí haciendo, ¿verdad, Doménica? Sí, doctor. Ya, a ver, tiene 10 en seminario, 9 en deberes, 10 en historia clínica, 10 en lección. 9.80. 9.80. Ya igual ya nada. Becerra tiene 10. Burgos tiene 10. Camaño. Camaño tiene 10 en seminario, tiene 9 en deberes, 8 en historia clínica, 8 en lección y 9 en portafolio. 9.80. 9 en cerrado. Cabezas. Cabezas Pisco tiene 10 en seminario, 10 en deberes, 8 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. Para 5, todos para 5. 9.25. A ver, a ver, voy a repetir, 9 en 9.20, 9.40. A ver, voy a repetir, 10 en seminario, 10 en deberes, 8 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. Sí, 9.40. Estaban estafando. Cabrera tiene 10. Cabrera tiene 10. Chávez tiene 8 en seminario, tiene 8 en deberes, 7 en historia clínica, 7 en lección, 8 en portafolio. 7.60. A mí no me van a reclamar los compañeros de ustedes, a ustedes les dan tute. Pues acá no van las cuentas, por eso es que hago yo esto, para yo no equivocarme. A ver, Chau Esquimis, tiene 8 en seminario, 8 en deberes, 8 en historia clínica, 8 en lección y 9 en portafolio. 8.20. 8.20. Chau. Chau Chau. Tiene 10 en seminario, 10 en deberes, 9 en historia clínica, 9.5 en lección y 10 en portafolio. 9.70. 10 en seminario, 9 en deberes, 10 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. 9.60. 9.60. 9.60. 9.60. Aquí tengo un problemita con Estrada. ¿Está Estrada ahí, ah? Buenos días, doctora. ¿Usted envió este portafolio? Sí, doctora. Ah, sí, sí. Espérese. No tengo una nota aquí de deberes. Ah, no. Perdón, estoy mal yo. Estrada no tengo nota de lecciones. Usted no estuvo en la lección, ah. Ya. No hay nada. A ver. Estrada tiene 9.5 en seminario. Deberes, no de 5. Historia clínica tiene 9. Y tiene 9 en portafolio. Todo esto me dividen para 5, ah. 7.40. Ya. Garcés, 10 en seminario, 9 en deberes, 8 en historia clínica, 7 en lección y 9 en portafolio. 8.60. Para 5. 8.60. García Bravo. 9.60. García Cruz tiene 10, a García Delgado. García Delgado sería lo mismo que el otro porque tiene 9.60. 9.50 aquí. Tiene todo 10 menos la lección que tiene 9.50. Entonces, sería 9.90. Entonces, García. Voy a repetir los García para que no haya confusión. García Bravo, 9.9. García Cruz tiene 10. Y García Delgado tiene 9.9. Ahora me voy con Guerrero. Tiene 10 en seminario, 10 en deberes, 9 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. 9.60. A ver, no tengo nadie a admitir aquí, ya. Ya. Sigo. Gordán, Tihua, tiene 10. Tiene Loaiza. Loaiza tiene 10 en seminario, 8 en deberes, 8 en historia clínica, 8 en 5 en lección y 9 en seminario. 8.70. Espérenme un ratito que aquí tengo una nota que puedo. Loaiza tiene 10 en seminario, 8 en deberes, 8 en historia clínica, 9 en lección y 10 en portafolio. 9.60. Ok. Ya, tengo completo. Cada uno sabe sus notas de los que han estado. A ver, ¿cuántos participantes tengo? 36. Los que no están conectados es porque no les interesa. Yo no voy a repetir estas notas. Estas notas ustedes las van a ver cuando estén subidas. ¿Cuándo van a estar subidas? Ahorita no. Yo tengo que subir cuando esté calificado el examen. El examen lo tomo el día martes 20. A las 7 de la mañana yo me voy a conectar con ustedes. Les doy 10 minutos para los dormilones que somos porque también soy dormilona. Y comenzamos el examen 7 y 15. A partir de las 7 y 15 yo cuento, según el reglamento, una hora. Pero yo, señores, yo les doy un poquito más porque hay unos que son más lentos, más de morones, qué sé yo. Por mí no hay problema. Yo les dejo ahí y yo espero que ustedes terminen. Ahora voy a hablar del examen. Hasta eso piensen lo de las notas. Quien quiera reclamarme lo reclama. Doctora, disculpe. Voy a hablar solamente del examen en este momento. El examen es el 20 de julio. Nos conectamos a las 7 de la mañana. Comienza el examen 7 y 15. Hasta que llegue el uno, llegue el otro, que se conecten. Todos tienen que estar con cámara. Todos. Así que las cámaras las van chequeando, la prestan, la alquila. No sé qué. No me vengan a compartir esto en cámara. No, que estoy en el teléfono. Se olvidan de la cita médica. Cita médica. Esta fecha de este examen fue dado hace mucho tiempo. Indiferentemente del horario de que nos han mandado la directora de la carrera. Siempre hay que tomarlo en horas de clase, ¿verdad? Ustedes perfectamente lo saben. Por eso yo lo tomo el día martes 20 que tengo clases con ustedes. Se conectan. Todos tengo que verles la cara. Todos. A todos. No que el salvo que se vaya la luz. Bueno, esperemos que a nadie se nos vaya la luz. ¿Ok? Ya. Ustedes se conectan. El banco de preguntas lo conocen ustedes. Tienen deberes. Que clase a clase se les ha hecho. Está colgado en la plataforma del banco de preguntas. Tomo el examen. El examen va a constar de 10 preguntas. Las 10 preguntas las saco de ahí. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cómo voy a tomar? De la misma forma que les tomé la lección escrita. Voy a dar un ejemplo de una pregunta. Escriba la estructura de la historia clínica aplicada al sistema nervioso. ¿Qué tiene que hacer usted? Dato de identificación pone ahí. Los datos de identificación pone en columna. ¿Cuál le interesa? De ahí, ¿qué más pone? Motivo de consulta. Pero si en el tema le pide, escriba un motivo de consulta del sistema nervioso, usted sabrá lo que pone ahí. En el motivo de consulta ya va poniendo, ta, 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 ta. De ahí pone, como solamente se le ha pedido motivo de consulta, no se le ha dicho que haga una enfermedad actual de ese motivo de consulta. No. Se le dijo es que escriba la estructura de la historia clínica del sistema nervioso con un motivo de consulta. Entonces, te escribe el motivo de consulta, sigue con la enfermedad actual, sigue con todo que le tienen que tocar. Usted lo sabe, yo lo he repetido muchas veces. Y de ahí llega al sistema nervioso. Sistema nervioso pone el funcional del funcional del sistema nervioso. Y de ahí pone todo. Va a poner examen físico de los pares craneales. Solamente van a nombrarlo. Esto aquí yo tengo que repetirlo, pero estoy diciendo ahorita. Examen físico de los pares craneales. Del primer par, del segundo par, del tercer par. Lo nombran. No me van a poner lo que se hace en ese pares craneales. Si no, no acabamos nunca el examen. Ya. Y ahí ponen motil, examen físico de motilidad. Ya. Lo nombran lo que van a hacer ustedes. O sea, van a nombrar examen físico de motilidad. No de la motilidad. Está claro. Porque clarito dice examen físico del sistema nervioso. Examen físico de la motilidad. O exploración de motilidad. Ya. Y de ahí viene todo. El tono muscular. Todo, todo. Hasta lo que hemos hecho. Hasta reflejos. Hice en la historia clínica. Y nombran los, nombran reflejos, exploración de reflejos. Y ponen de las extremidades superiores, extremidades inferiores y todo. No me van a poner el resto. Esto tengo que decirle. Pero en un tema, porque yo tengo hecho el examen, dice examen taxia. Ahí sí tienen que hacer. Está claro. Miren la estructura. Luego en una estructura, en otro tema, puede estar. Escriba la historia clínica aplicada al osteoarticular. Igualito lo hacen. Llega al sistema osteoarticular. Y hacen el examen físico porque ese es más corto. Está claro. Ya. Yo, de todas maneras, yo tengo que explicarles eso. Y también puede decir con un motivo de consulta. Ya saben que es el dolor articular. El dolor a nivel de las extremidades superiores. A nivel no sé dónde que esté. O a nivel de la articulación de la rodilla. Acompañado de edema. Acompañado de hipertermia. Que se yo lo que les diga. El motivo de consulta. Acuérdense que hipertermia no tienen que ponerme en inspección. Ahí está Gladys, Juanjo. Perdón, un ratito. Bueno, una vez que ustedes. En la terpel, Pancho. Esperame un momentito. Que estoy le... A la chica de la playa que me ayuda. Les dije que me traiga una bicicleta. Esperen un retorno. Gracias. 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 Bueno, esas son las preguntas. El alumno se puede demorar una hora. Se puede demorar una hora cinco. Apenas se termine, el alumno le escanea, lo pone en PDF y se lo va a enviar a... Voy a cambiar a Morán Eri. A Morán Eri, que se conectó al último. A Morán Eri le envía el link. Morán Eri, aunque no le guste, lo voy a dejar descansar a Tinoco. A Morán Eri le envían el link. Miren a Morán Eri. Le envían el link. Inmediatamente. Esto no es para las seis, para las siete. No. Porque Morán Eri, yo estoy utilizando mi hora. Por eso me voy... Comenzamos a hacer el examen a las siete y quince. El examen máximo es una hora cinco, una hora quince. Y le envían en PDF el link. El PDF para que no se cambie. El link a Morán Eri. Él arma un solo link y él hasta las diez de la mañana. Escuchen bien a todos. Déjenme ver cuántos tengo conectados. Treinta y seis estudiantes. Hasta las diez de la mañana, Morán Eri, que está en mi horario, me envía el link grande con todos los exámenes. Pero para esto, me olvidé algo. Durante el examen o antes de comenzar el examen, yo tomo lista. Para que no me va a venir a decir la niña... ¿Cuál niña? La niña Belén Aguilar, ¿sabe qué? Yo... Está mi examen ahí. Tienen que estar todos presentes para que me... ¿Cómo que se llama? Para que me... ¿Cómo va a decir la niña Belén Aguilar? Ahí está el examen. Y me dijo... Y no estaba presente. Yo voy a tomar la lista. Por lo tanto, los links que envían es de las personas que están presentes. Y me van poniendo la foto. Ok. Me lo ponen en PDF. Apenas terminan, se levantan. Me dice, doctor, ya terminé. Lo voy a poner. Lo voy a escanear. Lo voy a poner en PDF. Voy a armar el link para enviárselo a Morán Eri. ¿Está claro? Y él máximo, máximo hasta las 10 de la mañana. Escúchame, Morán Eri. Máximo hasta las 10 de la mañana. Tú no me vas a venir a decir, tengo clase de psiquiatría. Nada, porque estás en mi horario de clase. Está muy claro, ¿verdad? Sí, doctora. 10 en punto. Llega su correo. Ok. Entonces, sí, sí. A Morán Eri. Es un ejemplo, niña Aguilar. Si Alexandra Quesada, Alison Mora, Belén Aguilar, Alison Jordán, no le han enviado, eso no es problema de Morán Eri. Él a las 10 de la mañana tiene que haber enviado el link. Y los otros se quedarán afuera. Que yo estuve en el examen, sí, pero Morán Eri tenía la orden que a las 10 de la mañana tenía que enviarme esto. Yo no tengo que esperar a nadie, a nadie. Yo tengo que recibir mía. De esta manera tomo. Yo no tomo el examen como otras asignaturas. Que el sí, el no, de Tim Marín, de Pige, Pige, Pum, no. Yo tengo que ver la creatividad de mi estudiante porque semiología es diferente. Está claro. Bueno, ustedes se pueden haber dado cuenta. Yo lo he llevado con una metodología cogidito de la mano en todo momento. Y en todo momento les he dicho, señores, atendieron, entendieron. Y esto se aprendió estando en, ¿cómo es que se llama? En la clase. Ya, hasta aquí. De las notas todavía no voy a recibir esta pregunta. Ya, entonces yo ya tengo enviado, ya me han enviado Morán Eri a las 10 de la mañana. Yo inmediatamente lo califico. Y máximo en la noche del mismo día, martes, yo ya tengo subidas mis notas. Yo subo mis notas como yo las puedo arreglar. Ustedes las ven y me llaman o me escriben. Me llaman rapidito porque los alumnos son desesperados. Doctora, mire que no sé qué, que no sé cuánto. Yo vuelvo a revisar ese examen. Sé mejor. Pero si yo revisé el examen, lo reviso todo ya. Está claro. A mí no me ha pasado. Porque siempre yo juego al aprendizaje con el estudiante a favor del estudiante. Yo siempre lo ayudo en todo momento. Ok. Ya. Entonces, antes de pasar a la materia del segundo parcial. Ustedes ya conocen sus notas. Ahora sí, yo quiero que alguien me diga. Creo que la niña Aguilar quería hablar, ¿verdad? Sí, doctora. Lo que pasa es que los primeros de la lista estábamos en sala de espera y no alcanzamos a escuchar las notas. Entonces, no sé si podría ayudarnos con eso. Ya. Entonces, voy a nombrar. Acosta tiene 9-3. Dado por sus estudiantes. A mí no me den tute. ¿Qué tiene ahí? Seminario 10-9-5. En deberes, historia clínica 8, lección 10 y portafolio 9. Eso es de Acosta. Aguilar Paredes, Belén. Tiene 10 en seminario. Tiene 9 en deberes. Tiene 8 en historia clínica. Tiene 8-5 en lección y 9 en portafolio. Le da 8-9. Niña, haga las cuentas usted, niña, si es que no está. ¿Aló? 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 Tiene el micro apagado, doctora. Argoti quiere que le lealtan. Mira, no está ahí, ¿ah? No está. Argoti está ahí. Tiene 8-20. Argoti. Bueno, no sé quién. Yo ya tengo todas mis notas sacadas. Doctora, a mí, por favor. No, yo no voy a repetir todo, niña. Sabíamos, yo me conecté tardísimo porque no me podía conectar a esta plataforma. Yo no servía el examen que voy a hacer. Sánchez. Sí, doctora, por favor. Sánchez Macías. Tiene 9-6, niña. Yo, Avilés, doctora, es que estaba en sala de espera, pero yo sí estaba ahí. Avilés tiene 8-4. ¿Cómo salió el 8-4? 9 en seminario. 9 en deberes. 8 en historia clínica. 7 en lección. Y 9 en portafolio. Avilés. Avilés. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Mande? ¿Dentro? ¿Quiénes que le lea? Sí, yo entré. Sí, por favor. Argoti tiene 8-20. Tiene 10 en seminario. Tiene 8 en deberes. Tiene 8 en historia clínica. 7 en lección. Y 8 en portafolio. Doctora Ramírez Ponte. Aponte, ¿no? Ya, tiene 8-10. ¿Cómo salió esta nota? 8-5 en seminario. 8 en deberes. 8 en historia clínica. 7 en lección. Y 9 en portafolio. Haz las cuentas tú mismo porque tus compañeros ya lo hicieron. ¿Está bien, Ramírez? Doctora, disculpe. Alta Mirano. Tiene un poco mal el internet y me dijo que si le puede decir las notas. No, tengo que decirle a ella. Ella tiene 9-1. O sea, sí está presente, Alta Mirano. 9-1. 9-1, sí. Ya, listo. Gracias. A mí también, doctora. Tonato, por favor. Tonato Cisnero. Yo no tengo seminario contigo. Tienes 6-4. ¿De dónde salió eso? De deberes que tienes 8, historia clínica 8, lección 8 y portafolio 8. Los compañeros me dijeron que tenía 6-4. Tonato Cisneros. Doctora, Vázquez Delgado. ¿Podría ayudarme con la nota, por favor? Vázquez Delgado, tienes 9-1. ¿Cómo salió eso? 10 en seminario, 9 en deberes, 9-5 en historia clínica, 8 en lección y 9 en portafolio. 9-1 tienes. ¿Cómo salió eso? Vázquez Delgado. 8 en lección, me dijo, ¿verdad? ¿Cómo? 8 en lección, me dijo, ¿verdad? 8 en lección, sí. La nota de 8 en lección saqué. ¿Cuánto sacaste en lección? Yo tengo anotado. La nota que yo tengo. 9 y medio. No. O sea, 9 y medio me dejaste día. No, yo tengo 8 aquí. 9 y medio tienes en historia clínica. El orden no altera. Repito, 10 en seminario, tiene 9 en deberes, 9-5. Tienes en historia clínica. O sea, 8 en lección. Lo que yo he puesto aquí, yo se los he dado a ustedes. 8 en lección y 9 en portafolio. Tengo un 9-5, pero tengo historia clínica. El orden no altera. Dividido para 5, te sale 9-1. Yo de aquí no borro lo que yo, la nota de seminario no la borro, ni la nota de que yo les he dado a ustedes. Doctora, buenos días. Tigrero, ¿me puede decir las notas? Yo nunca he hecho esto, le digo. Porque la conexión de las clases, lo estoy haciendo por esa bendita plataforma. Nunca he vuelto a repetir. Tigrero tiene 9-6. Gracias. Ya, ¿quién más quiere saber nota? No me queda nada más. ¿Quién más? Estaba dos veces leyendo todo, todos, todos sus propios compañeros. La plataforma, yo tuve inconveniente para conexión. Me conecté tarde. Y en lo tarde estaban estos. Ya mismo hablo de la materia del segundo parcial. Y doy seminario para el segundo parcial. La primerita que va a exponer es tonato cisnero, porque no tiene nota. ¿Qué va a exponer? El síndrome anémico, creo que no es todo. Ustedes saben, el día martes es solamente examen. Yo soy una persona que interrumpo mucho, pero uno necesita concentración cuando está haciendo. Bueno, yo les doy una cosa que me olvidé del examen. El examen va a estar colgado en la plataforma. Ahorita están colgadas las preguntas. Yo ya lo quería colgar el examen, pero para mantenerlo oculto. Pero por estos problemitas, voy a ver si lo colgo hoy día, no sé. Problemitas en la plataforma. Aquí está el problema. 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 Son diez preguntas, ¿verdad? Cada pregunta vale un punto. El día del examen no me estén preguntando, oiga, mire esto. Estoy dando todas las indicaciones. Usted se concentra en hacer su examen. El examen van a ser diez preguntas. ¿Qué pregunta? Así como le estoy diciendo. Escriba los parámetros de exploración del doceavo par, del séptimo par. Perdón, un ratito me espera. Ah. Gracias. 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 Me iba a ir yo al segundo parcial, ¿verdad? Segundo parcial, yo ya lo dije, en estas de convivencia, en la primera parte que estuve con ustedes, me toca hablar del linfomatopoyético y del endocrine. Lo voy a ver en Argente. Argente trabaja de otra manera, y yo voy a trabajar de otra manera porque los quiero enviar, como se dice, en una bandejita de plata, yo digo, preparaditos para el séptimo semestre, ¿ya? Entonces, yo ya voy a cambiar la manera de trabajar. Yo ya expliqué, ustedes ya tienen bien clara la película sobre la historia clínica. Entonces, pero no por eso no significa que yo no voy a hacer historia clínica en este parcial, en este segundo parcial, yo tengo que hacerlo. Entonces, voy a iniciarme, que le va a tocar a Tonato Cisnero, ahí está Tonato, síndrome anémico, síndrome anémico, en Argente. Argente, ¿qué dice Argente? Habla de una definición, habla de todo eso, habla de un cuadro de valores hematológicos normales, es decir, que ahí está la hemoglobina normal, el hematócrito y los eritrocitos. Habla de una epidemiología, habla de una etiopatogenia, o sea, las causas. Habla de unas manifestaciones clínicas, estoy diciendo los títulos nomás. También nos dice, nos habla de un caso clínico aquí. Este caso clínico no nos lo vamos a aprender, lo vamos a leer, lo dejamos tranquilito ahorita ahí. Habla de las manifestaciones clínicas del síndrome anémico, habla del examen físico del síndrome anémico y habla de un enfoque diagnóstico. A lo que ella termina con el enfoque diagnóstico, ¿cómo se realiza el enfoque diagnóstico? Con la clínica y con los exámenes complementarios que tenemos que aprender. ¿Qué exámenes complementarios pido en cada uno de los temas que vamos a ver? En este caso, el síndrome anémico. Y de ahí, una vez que termina con el enfoque diagnóstico, ella lee el caso clínico. Por decir, coge, a ver, en la edición de ustedes puede haber dos, tres casos clínicos. Ustedes cogen cualquiera el que está exponiendo. El que le parece bien, lo leen en su casa primero antes de leerlo acá, porque a veces ni lo leen y no saben ni leer. Y yo ahí le doy también, porque no es justo. No ha pasado el 25 años. Consulta, mire, por eso, refiere hipermenorrea. Ok. Ustedes van leyendo, pero tienen que leerlo bien. clínico esto y pues tema y usted cuando ya se me fueron 33 están cuando comenzaron las notas estaban casi toditos 33 escuchan que es un caso clínico que es lo que encuentra este paciente con lo que ustedes estudiaron en el conocimiento científico del síndrome anémico, está claro entonces en cada tema yo lo voy a hacer en el segundo parcial, por eso les dije voy a cambiar la manera después del caso clínico hay unas preguntas de autoevaluación que yo les voy a decir clase a clase realicen, a más de eso vamos a hacer preguntas nosotros porque nosotros tenemos que ir elaborando nuestro banco de preguntas, está claro chicos de esa manera me voy a manejar, entonces el día martes el examen yo no doy clases, yo me dedico solamente al examen el día jueves comienza la niña tonato con síndrome anémico y la niña tonato y me voy acá en orden Acosta Acosta está Acosta ahí si no está Acosta yo no le doy y se quedó sin y ahorita entonces la niña Acosta presenta Polisitemia asimismo la Polisitemia tiene definición la fisiopatología no la doy yo porque ustedes tienen una materia definición etiología manifestaciones clínicas anamnesis y examen físico enfoque diagnóstico y tiene aquí un cuadro de causas de Polisitemia que tiene que darlo y al último da su caso clínico asimismo cada tema que se deba con un caso clínico y al último sacamos las preguntas de la clase pero este libro tiene preguntas de autoevaluación de cada tema que se ve y vamos a hacer las preguntas de autoevaluación y las preguntas que yo les agregue que les doy yo lo pongo como debe y el banco de preguntas de nosotros va a estar formado por estas preguntas y por las mías ok ya eso voy a hacer el día jueves con Tonato y con la niña la primera de la lista que es Acosta es decir que voy a ver síndrome anémico y Polisitemia el jueves entonces está dado lo que ya voy a comenzar el segundo parcial bibliografía para los que son sordos y para los que no están en clase es argente ahora Tinoco me va a hacer algo de ver que le voy a mandar a Tinoco ¿qué va a hacer Tinoco? como una invitación una invitación a tus compañeros tú les vas a enviar en el whatsapp en que yo estoy ahí compañeros del grupo 3 el examen de semiología 2 es el día 20 de martes julio a la mañana esto es nuevo tenemos que estar con un papel ministro porque ustedes van a escribir el examen ustedes están viendo la pregunta y la pregunta no me la vuelven a escribir me ponen pregunta 1 y la contestan pregunta 2 y la contestan ¿para qué van a pasar tiempo escribiendo las preguntas si yo las tengo ahí? ¿ok? entonces ¿qué vas a poner entonces? haces una invitación como que fuera tu a todos a pesar que no se puede porque si no nos da la delta esa ay no bueno entonces eso pones y estaremos sentado a las 7 de la mañana en el examen la docente pones ahí va a tomar lista al inicio en la mitad y al final si no terminó a la hora que es del examen a las 8 y cuarto 8 y media y yo le pongo true un visto porque ya se fue todos tienen que estar conectados no es que Clara Jaime ahorita se conectó y de ahí me voy por allá a hacer el examen hay temas que van a copiar copian los señores y eso es cuestión de ustedes yo he dado todos los temas les he tomado de todo de parálisis facial de todo les he tomado que es parecia que es paretesia que es disespecia todo eso voy a tomar ok entonces está claro chicos si algo no está claro me lo dicen en este momento entonces si no como envíes ese whatsapp ya mismo para que o sea no es que me lo vas a enviar a mí sino para que tus compañeros lo conozcan porque hay mucha gente que no está conectada y se deja conectado ahí y se fue y después me dice ay usted no me ha tomado examen así dice el alumno y qué vaya a hacer mándeme un trabajo señor en semiología no se aprende esto les digo para los que son faltones no se aprende con trabajos se aprende con el examen se aprende haciendo clase a clase ok ya ahora sí pregunten chicos pero pregunten ustedes no preguntan tienen que ser preguntones bueno voy a iniciar con síndrome anémico con los dos grupos lo mismo lo mismo que hago doctora dijo que en el mensaje le pongan que iba a tomar lista en el inicio durante y al final de la clase ajá todo eso todo eso les ponen para ah y que revisen sus cámaras porque durante el examen tienen que estar conectados yo tengo que estarlos viendo dijo un docente el alumno tiene cámara en el techo tiene cámara en el piso tiene cámara por acá yo digo a mí no me preocupan las cámaras a mí no me preocupan las cámaras yo ya los tengo bien calificaditos yo ya sé quién sabe quién no sabe quién asiste a clase y quién no asiste a clase punto se acabó a mí no me interesa ya los tengo bien yo los dejo ahí doy mis temas y se acabó así me copian todo yo en una solo en una cosita yo sé que este alumno copió todo el examen que le pongo 10 le pongo 10 y que le pongo 7 le pongo 7 se acabó eso sí señores recuerden que yo siempre les califico bien a ustedes siempre siempre no es que digan ay yo no hice tal pregunta y me han puesto bien yo siempre califico bien yo nunca perjudico a mis estudiantes nunca pero asimismo quiero que aprendan chicos que aprendan ok y que lógicamente si yo califico bien enseño bien me preocupo por los los alumnos que ellos sepan están aquí algunos conectados este quiero que me califiquen también ustedes bien a mí cuando sea la hetero evaluación creo que es en agosto ok ahora si pregunten chicos pregunten no tienen nada más que preguntar está todo claro doctor ya están todos los parámetros puestos en conclusión nos vemos el día 20 a las 7 mañana y 15 comienzo que pena porque yo voy a tomar lista no es que si yo si estuve ahí yo le mandí ahí que no sé cuánto no tú no estuviste en el examen y se acabó el día tienen que estar todos ahí yo voy a tomar lista 7 y 15 por favor tinoco eso pone la docente tomará la asistencia a las 7 y 15 de la mañana todos conectados a las 7 de la mañana doctora eliga la plataforma o nos manda la foto así como hoy les voy a hacer elige la plataforma porque ahorita sí se puede elegir la plataforma yo me conecto mando mi url y truc pero de todas maneras para que no haya ningún inconveniente les estoy enviando la fotito lista otra gracia alguna pregunta a los que están conectados Cristel pregúntame es la niña que se me conecta rapidito todo claro Milena Cova que no está creo Milena no doctora todo claro ok sí está discúlpeme niña perdón Nancy Acosta se fue sí doctora es que es el internet ya ok pero ya el internet arréglalo arréglalo hasta el martes bueno ok chicos no hay más preguntas no hay más doctora mañana no nos vemos entonces porque usted dice que ya vamos directamente al 20 sí nos vamos directamente al 20 exactamente mañana que estamos viernes mañana entonces nos vamos directamente al 20 el día del examen pero yo voy a entrar yo sí tengo que entrar porque yo tengo que marcarla Cristel y Morán los que quieran estar ahí se conectan un ratito sin problema a Cristel le espero le espero a Morán Eri a Carolina y a Tinoco ok miren ya dije 4 ay pero ya quedó grabado es que ya ya no puedo más pues tengo que darle ahora este yo voy a seguir dando clases yo no me puedo atrasar estos días estoy porque yo la verdad que me gusta ir bien a mí en clase no me gusta irme atrasada pero de ahí yo la otra semana yo me voy largo chicos así tenga farmacología ese día trataré yo de de dejar un espacio para que ustedes según ustedes van a estudiar pero yo voy a dar clase todos los días de la semana porque nosotros tenemos que seguir en clase ok si mañana cogemos para estudiar doctor jajaja permíteme reír bueno ok este ya estudien y resuelvan todo lo que tengan que resolver el banco de preguntas está colgado a pesar que ustedes lo conocen ok chicos que les vaya bien nos vemos el martes así bien doctor tito moran eric carolina choez tinoco y crister martínez nos vemos mañana y si mañana hay alguna pregunta y si alguien no está de acuerdo a pesar que ya ahorita ya estoy preguntando con las notas ah estas notas eso me estaba olvidando pongo y yo le di costa tiene 9-3 yo en esa que hice formativa pongo 9-3 yo no saco porcentaje el que saca porcentaje es el sistema luego a costa pongo formativa 9-3 y en la en acreditación sacó 10 yo le pongo el 10 el sistema verá si le saca le saca el 40 el 60 que es lo normal y pone el promedio está claro chicos yo pongo mi nota lo que saca el estudiante si cristel martínez cuando tienes cristel tiene 9-6 en la formativa y sacó 10 en el examen pues 10 le pongo en el examen yo subo la nota yo la pongo igualiza lo que tengo ahí por eso les digo esta nota como ustedes han escuchado la última nota que sus compañeros han sumado y han dividido esa nota es formativa y la de acreditación es la del examen ok eso me había olvidado ok chicos que les vaya bien nos vemos gracias gracias perfecto gracias Gracias.